Yo quedo sorprendida cuando de repente en una noche observó gusanos dentro de la boca de su hija Ella se cayó de la cama, cuando voy y la levanto veo que tiene unos huecos en la boca Me dije que eran gusanitos que tenía Acudía desesperada a diferentes centros de salud en busca de respuestas que no eran contestadas La siguiente historia es solo un guión, no se exponen datos personales de nadie Una vez llevaron a la consulta a un paciente de muy bajos recursos No le gustaba visitar a ningún tipo de médico ni por DH Su looking era descuidado aparentemente con problemas del alcohol muy poco cuerdo Presumiblemente por darse dos rayas de p*** diaria Cuando le hago un examen intraoral digo la clema elemental mi querido Watson Tenía una higiene pésima, una enfermedad periodontal generalizada súper grave Carias que eso no tiene mamacita Pedazos de raíces y una halitosis que me derretía la mascarilla Cuando yo levanto el labio que veo estos gusanos Mi ser, mi alma y mi corazón tuvieron un colapso Mío, ¿todo bien? ¡Ew, ew! ¡Ew, ew! ¡Todo bien, todo bien, todo bien! ¡Nítido, bacano! ¡Oh, vaya! Estaba en presencia de la mismísima miasis oral Quizás ustedes están pensando de que estos son gusanos Pero no es así En palabras ¡Aplatanadas! ¡Son moscas! Estas moscas dejaron allí sus huevecillos o sus larvas O sea que si me dejan crecer esto ahí Sale la mosca volando dentro de un tiempo ¡Ah, ah, ah! ¿Qué tú crees, criatura? Pero, doctor, ¿cómo mi vida llegó eso ahí? Espérate, hombre Déjame seguirte diciendo dónde es que sale esto Más comúnmente Lo sitio donde suele salir es en el labio superior por detrás Labio propiamente dicho O alguna zona seminecrótica O más bien muerta Ahora sí ¿Cómo mi vida llegó eso ahí? Mientras la querida persona random estaba tirada en el piso Con las dos rayas por encima Esta persona estaba roncando En su boca se estaba cocinando una periodontitis agresiva Generalizada Aperísima Sangrante Y como esta persona donde vivía la condición higiénica No era muy predominante Espérate, 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 espérate Yo sé que esta historia está demasiado buena Pero comenta si te está gustando este video Denme apoyo, hombre Denme ánimos Dale like al video Y suscríbete Que cuando lleguemos a mil suscriptores Que comencemos a monetizar el canal Regalaré cada dólar al niño de la calle Seguimos Mientras esas moscas estaban hace par de minutos Haciendo el amor en lo trate sucio Le llegó ese olorcito Esa batiseñal Característica Vino volando y volando y volando y volando Hasta que se posó sobre la sangre y la putrefacción De dicha periodontitis Dejando allí su nidito de amor A.K.A. Sus larvas Lo más duro y frustrante Es que esas larvas Caban y caban y caban un túnel Por debajo del tejido Para que no les dé mucho la luz Y yo les soy sincero al 100% Que eso tiene que doler Como el pipo Llévense de mí Mi querida familia Lo que les dije anteriormente Sobre los niños que están en la calle Es cierto Regalaré cada dólar Cuando comencemos a monetizar el canal Eso tiene que ser obligatoriamente Por encima de los mil seguidores En mi canal de YouTube Un dentista dominicano Hoy por esos niños Y mañana por el futuro del país No te vayas Que aquí te dejo más videos Soy como tú A plata now Un dentista Dominicano Un puntista No 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 Gracias.